Presentamos el editorial hoy titulado crisis que viene de lejos de ser la perla del Caribe Haití pasó a ser el país más pobre del continente americano colonización esclavitud deuda explotación ocupación violencia deforestación tiranía narcotráfico y corrupción un país sin infraestructuras ni instituciones prácticamente una masa humana el asesinato del presidente haitiano le pone la tapa al pomo con más de una docena de bandas criminales que lo controlan todo en los últimos años y eso de que los asesinos hablaban inglés y español debe quedar despejado al analizar a quién le conviene la desgracia haitiana tanto Francia que es la madre de todos los problemas de los haitianos empezando con la deuda por su independencia así como Canadá y Estados Unidos deben asumir un papel protagónico para resolver la crisis creada y patrocinada por ellos la crisis haitiana que nació con ellos como pueblo debe ser resuelta por quienes la crearon pero en Haití no aquí hasta el próximo comentario